En efecto, la cámara de fotodetección y el semáforo que están ubicados en el parque de las Chimeneas, en el municipio de Itagüí, se han convertido en un dolor de cabeza para los conductores. Aseguran que el tiempo de intermitencia entre el color verde, amarillo al rojo es muy corto, lo que con frecuencia los obliga a incumplir la norma. Radar Urbano en Hora 13 Noticias. Esta es la pareja de la discordia. A Gregorio, el año pasado, le pasó factura. Ahí en la fotomulta sencillamente decía que por no haber parado en el amarillo, amarillo o rojo, por lo general la mayoría de los semáforos, los que no tienen cámaras, avisan. Primero dan la intermitencia del verde, entonces ya uno sabe que va a cambiar y ya puede uno parar. Pero él no es el único inconforme. Sí, se demora muy poco y esto está dirigido no a la parte pedagógica, sino a la trampa a veces para poder cogernos. Puede pasar algo ahí, por ejemplo, la gente va a pasar y se confían y no les da tiempo. Y en oportunidades entonces lo coge a uno ahí en mitad de la cebra el cambio y entonces fácilmente le colocan a uno la multa ahí de una vez. Y es que tan prevenidos se mantienen los conductores que hasta en verde prefieren esperar que arriesgarse a una multa. O debiera de haber un aviso, sí, y este es tan, tan, de una. Entonces tiene uno que estar pendiente al semáforo de allá. Según la Secretaría de Movilidad de Itagüí, los semáforos funcionan en un tiempo acorde a lo que exige la ley. Es un sistema que nos indica una señal de cambio de verde y amarillo. En amarillo nosotros siempre tenemos más o menos, y lo dice y está establecido en nuestro sistema, que son tres segundos. En esos tres segundos se está diciendo a una velocidad que el conductor tiene que reducirla. Y si el conductor se sobrepasa esta señal, es decir, está en amarillo y sobrepasa el semáforo, esto comete una infracción al Código Nacional de Tránsito. Y reconocen que la red semafórica tiene una antigüedad de 20 años. Por eso en el plan de desarrollo se estipuló una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos que debe ser aprobada por el Consejo de Itagüí para que inconvenientes como este dejen de ser el pan de cada día en el municipio.